Querido estilócrata, lo primero que la gente nota de ti, pues es tu cara. Así que no es sorprendente que como sociedad estemos preocupados por querer lucir lo mejor posible. Estudios han demostrado que las mujeres tienden a preferir a los hombres que tienen una mandíbula fuerte y muscular. Piensa en Superman y los principales actores masculinos que lo han representado, desde Christopher Reeve hasta Henry Cavill. A medida que se envejece, la forma del rostro pasa por cambios. Tu mandíbula puede llegar a ser menos definida si hay grasa extra en el área del cuello y la mandíbula, o si los músculos han pensado encogerse. Y aunque no puedes luchar totalmente contra el envejecimiento o la genética, hay cosas que puedes hacer para mejorar el aspecto de tu mandíbula. Ejercitar los músculos de la mandíbula ayuda a construirlos y a darle a tu mandíbula un aspecto mucho más definido. Práctica Curlup de cuello Piensa en esto como un ejercicio abdominal, pero para tu cuello. Acuéstate boca arriba con la lengua presionada en el techo de la boca. Esto activa los músculos frontales del cuello. Lleva la barbilla a tu pecho y luego levanta la cabeza del suelo unos 5 centímetros. No levantes el estómago y no saques la barbilla. Tómate tu tiempo porque estos músculos están a menudo subdesarrollados y pueden causar tensión en el cuello si lo intentas demasiado rápido. Ahora veamos la retracción de cuello. Esto se puede hacer sentado de pie o acostado boca arriba. Mantén la cabeza nivelada con el suelo. Lleva la cabeza hacia atrás varios centímetros para sentir que los músculos de cada lado de la garganta se contraen y se relajan. Asegúrate de que tus orejas permanezcan sobre tus hombros y tu cabeza permanezca nivelada. Veamos ahora un trabalenguas. Este ejercicio se dirigirá a los músculos debajo de la barbilla. Coloca tu lengua en el techo de tu boca directamente detrás de tus dientes. Presiona la lengua para cerrar completamente el techo de la boca y agrega tensión. Comienza a talarear y hacer un sonido vibrante. Esto activará los músculos. Y si no, practica también sonidos vocales. Estos movimientos se dirigen a los músculos alrededor de la boca y a los lados de los labios. Abre bien la boca y luego di O. Seguido de E. Asegúrate de exagerar estos sonidos y movimientos y no mostrar ni tocar tus dientes. Veamos ahora la barbilla. Este ejercicio ayuda a levantar los músculos de la cara y la barbilla. Con la boca cerrada, empuja la mandíbula inferior hacia afuera y levante el labio inferior. Deberías sentir un estiramiento justo debajo de la barbilla y en la mandíbula. Mantén esta posición durante 15 segundos y a continuación, relájate. Otras cosas que puedes hacer es tener una dieta sana y equilibrada y hacer ejercicio regular. Eso va mucho para mantenerte más joven. Si sientes que el aumento de peso adicional está contribuyendo al cambio en la forma de tu cara, haz cambios en el estilo de vida. Eso seguro te va a ayudar. Amigos de Tielócata, esperamos que te haya servido esta información. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Y hasta luego.